¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, no hay Brahma Kumari, no hay Sikh, no hay Muslim, todo es uno. Entonces, esto es un lugar donde no hay Brahma Kumari, no hay Sikh, no hay Sikh, no hay Sikh, no hay Sikh. Entonces, el Sikh significa estudiar, escribir. Entonces, no hay Sikh, no hay Sikh, no hay Sikh. Entonces, no hay Sikh. Entonces, no hay Sikh, no hay Sikh, no hay Sikh. Entonces, no hay Sikh. Entonces, mi acta muy linda. Pero, ahora mismo, mi hija, mi hija de algo que es un mandado. Mi hija es una de bien, mi hija, mi hija de la madre, mi hija de la madre. Así que, si, no hay Liebe. ¡Suscríbete al canal de mi canal de mi canal! El cuerpo es temporario y no es un maldito. Pero cuando se trata de un rol, los problemas se enfrentaron a la primera vez. Me llamó a mi una persona, y me dijo, que no me hubiera mucha mucha problem. Me hubiera una compañía de dinero. Me hubiera un compañero de dinero. Me hubiera un compañero de dinero. Y me hubiera un compañero de dinero. Y me hubiera un compañero de dinero. Ahora, no me hubiera respuesta. que yo me quedé en el caso de mi hijo. Mi me quedé en mi trabajo. Mi esposo, mi esposo, no me hacía mi relación. Mi me apoyaba a mi tres niños. Cuando me quedé en el caso de mi hijo, entonces hay una crisis de financiación. Entonces, ¿qué hacía? Y me preguntaba, ¿qué hacía? Cuando me he preguntado, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Puede que te ayudara a alguien que le puede dar a alguien? ¿Puede que la idea de que la persona a alguien que le hacía? Es la pregunta que si le hacía un rol, Por lo tanto, cuando hay una situación, ¿cuál es lo que se puede ayudar? ¡Suscríbete! One thing is gyan which Pragat ho jandhi hai Koi vhi Kuch vhi Koi paristhiti vhi Koi insan vhi Mere naal kuch n'e kar sakda Sab kuch M'ayi khud kar rhea Asi jodho samaj n'e hai Koi mera paesa leke chala gya O bhi galat hai Na o paesa mera si Na o leke chala gya O mera M'ayi kuch bhi nahi Asi ee kheed kheed rhea Jodho asi gyan rai karam di gyan rai Karam di poori chapter Asi samjha angi na E yo te Ek problem mein honi toh anu Clear a kar di nga Jodho asi situation vich Pai gai ha Jime ki Engu kende ne Ladaai di meydan vich Asi ha O si kurukshetar de vich khaade ho Te hun problem a gai hai Spiritually tu si chalde nahi ho Kisi paat te Hun ki karo ge Oswele jodho sanu call kar de ne Hai na Kyunki ee ek safhar hai E vhi M'ayi chani si Tusi aaj Viewers no ee dhas ho Jere loki sanu Ande ne Crisis vich jodho ande ne M'ay te kenya Viewers no Crisis toh pehla Aapna Defense Sikh lo Kyunki jodho tu si Meydan vich ho Te tuhano oswele Ladaai kerni pehgi E ne ki Sikhna pehga ki Isra ladaai kerna hai Asi rabno Aapne call Har wakt Rakhanghe Thay eh oh Je crisis Nahi hoegi Thay je hoegi Vhi sanu Automatic Jaagrat Hoegi M'atlab Oh situation Same hi Rhegi Suppose A situation Jedi hai Jedi is Pehante Aai hoegi God forbid Aai situation Tua di utte aajandi Thik hai Tusi kis tarah Ono differently Handle karoge If you are in a Financial crisis Tusi kis tarah Ono handle karoge How well equipped Are you Tua di ki Taqat hai Jho odhe vich Nahi hai Aai tusi Zarru Sanu samjhau Drama Asi picture Dekhane ya Na Jadhovi That sanu Picture vich Drama Pasand hai Je boring Picture hooye Koi uđtke Shnan kar rhea Khana kha rhea Office jaha rhea Kar bibi Bacche sab Thik thaak Ne business Achha chal rhea Toh bhot Boring hai Koi drama Vekhi ga wini Drama da Matlabhi hai Interesting Twist and turn Twist and turn Koi mar gaya Koi us di bibi Nuh lai gai Koi baccha Nal kuch problem Hoya Koi paisa da Maam le vich Business da Problem hoya Koi chor Lai A no Kende ne Drama Asi zindagi Nuh Drama Bana lia Koi yasi drama Pasand Kar dhea Teh sab toh Pahela Toh si Apanne Aap Pich Dekho Eh drama Bazi Na Pasand Karo Acha Rhea Kyoki Jasi Pasand Karang Eh Saadhe Nal Aayegi Kyoki Aashi Aaj Kalo Inne Drama Pitcher Tv 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 Sab Dekh Saad Asar Pahe Rhea Kyoki Aatma Sab Kuch Pakard Rhea Kyoki Saan No Pasand Hai Onge Eh Ho Gya Naal Thay Phir Os Filih Saan No Gyaan Leheni Pahe Kyoki Mene Kuch Kita Si Past Which Haan There's Nothing That Happens To You That Is Not You Doing Kuch Vini Mere Nal Hun Di Jira Mene Us De Reason Nih Mene Us De Bunyad Nih Pahe Mene Pachana Ya Na Pachana Mene Yad Hai Ya Nih Yad Mere Apanai Karman Da Eh Heshaaf Eh Fal Hai Te Hon Os Nuh Us Nuh Saam Na Karna Pahe Gaya Acceptance Acceptance And Look For The Worst Mene Kaya Hamesha Worst Siniorior Dekhlo Zahad Zahad Khi Ho Jaega Sab Toh Worst Siniorior Khi Hai Us Nuh Dekhke Us Nuh Pichanke Phaira Si Aghe Turiye Ki Us No Worst Nuh Accept Karlo Sirif Hon Nuh Nuh Worst Nuh Bhi Accept Karlo Phir Jo Bhi Ho Ega O Worst Ho Gaya Nuh Us Te Kati Ho Ega Pahar Jodho Asi Worst To Imagine Karnia Saan Bada Dar Bhi Laghda Na Nali A Dar Jere Ne Tussi Kya Life Ek Drama Hai Thik Khe Drama Da Gyaan Pahar Drama Vich Khi Unde Saan Pate Hite Actors Hite Drama Play Karnia Karnia Dramas Vich Tissara Nih Onda Kis Tissara Asi Real Life No Drama Kis Tissara Samaj Sakti Hyaan Real Life No Drama Samaj Sak Dhe Aayna Vich Asi Shreer Nuh Vikhang Gye Nih Te Jee Mãi Jodha Te Sreer Hi Mera Kapdha Hai Tho Phir Sreer Eko Role Play Hai Sreer Nuh Mä Chhad Ke Sreer Mä Nih Aayna E Vih Role Play Hai Asi Esno Pechani Aayna Nih Pada Jodha Aayna Jodha Atmai O Hegitai Sreer Dhe Andher An Dhe Mä Sous Te O Kari Hri Aayna Tussi Aap Kya Menn Vih He Na Jad Mä Sous Ta Rhe Hri Kis Trah Mä On Odhe Toh Detach Kari Dhe Mä Jodha Toh Zadha Kee Ho Ega Chalo Aayna Ho Jai Gana Mera Kar Nih Rhe Na Thik Kha Vah Jodho Mä So Chna Khi Kari Nih Rhe Na Min Toh Bada Dar Lagh Da He Kis Tarah Mä Sous Na Kara Dar Me Kis Tarah Sheree Toh Allag O K Na Dar Aayna Aayna Question Aayna Actually Saadhi Problem Ye Yoh Khi Asi Sirf Situation Nuh Dekke Phal Lab Nih Asi Saadhi Vich O Viraag Hih Nih Khi Mä Ardaas Bhi Jodho Asi Karnaya Asi Aayna Dhe Vast O Dhe Vast Asi Aapani Atma Khura Kya Atma Dhi Pichan Kar Khe Ardaas Nih Kert De Is Situation Aayi Jai Asi Situation Nuh Sadness Khushi Badal Jai Khi Minho Rab Dhi Rah Te Turna Pah Rhea Khi Turna Pah Gha Khi Khoi Vih Insan Apanne Shakti Naal Ais Situation Nuh Saam Na Nih Kar Pah Ghi May Amr Chit Ais Situation Nuh Saam Na Nih Kar Pa Vang Ghi Par May Jodh Surup Atma Param Atma Sarsha Shakti Man Almighty Authority Usdhi Bal Lek Khi Sab Kuch Kar Sake Aayi E Bal Nih Jai Asi Rab Dhe Vishwaas Kar Dhe Rab Ki Aayi Jove Asi Dekh Rhea Haya Jove Hore Haya Sano Pata Haya Khi O Param Pita Param Atma Sarsha Shakti Man Haya Usdhi Kirpa Usdhi Grace Nal Hore Jai Asi Usdhi Juji Haya Te Fir Jo Asi Chawang O Yoh Hoyega Par Oswe Asi Situations De Bal Te Nih Chawang G Asi Atma Kavasthan U Thik Kar Jive Khi May Bankrupt Ho Ja Khi Khaana Te Mil Pani Te Mil Kapda Te Mil Khoi Paisa Gaya Te Gya Khi 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 Inni Baddi Matlab Khi What Is Gone Your Ease Way Of Living Matlab Khi Jho Asan Nala Si Tarik Khi Khi Oh Jai Nih Thoda Chirwa Ste Oh Hai Khi Khoi Khm Se Khm May Apahe Ste Nih Hai Vaisy Te Jai Tussi Saadhi History Dekho Jadho India De Pakistan Da Partition Hoya Bohut Sare Loka Nuh Apanne Karchar Ne Pahe Aaj Oji Loka Tubhara Vais Khe Nih Khi Bohut Changi Post Te Vais Te Jande Hai Loka Ba Khi Saan Nuh Da Laga Da Dekhi Mennu Laga Daya Amaji Phenji Jho Tussi Galla Kari Rheo E Elevated Stage Diyan Galla Ne Shayad Spirituality Jirri Spiritual Journey Hai Aik Destination Nuhi Hai Par Aik Journey Jirni Hai Aaj Oji Tho Da Better Ho Jawa Shayad O Dhin Dura Nain Jadho Mennu Laghe Ga Khi Haan Hun Baha Diyan Paristit Ya Mere Ote Enni Havi Nain Ho Rhee Shayad Aik Tarikah Kyunki Imediately Asi Sochi Khi Menni Detach Ho Jawa To Adel Aaj Asan Kya Kya Tussi Bohut Saala To Practice Karre Ho Mennu Hale Aukha Laghda Te Mere Varga Ho Vih Bohut Saare Ho Nge Baha Diyan Cheeza Dhinal Asi Bohut Attached Ta Halle Vhi Menni Aadiyan Galla Sachai Dik Rhe Rhe Par On Accept Kar Lena Mennu Laghda Tho Practice Bohut Chaay Di Time Laghe Ga Practice Chahe Ghi Par Nain Ho Sakta Aai Main Nain Kavangi Zaroor Ho Sakta Te Tussi Mennu Aaj Zaroor Share Kero Kis Tussi Jho Sanu Experience Me Kira Meditation Da Te Thwa De Nal Jadho Koi Difficult Situation An Dhi Te Experience Atma Di Jedi Knowledge Kis Tussi Tussi Koi Personal Experience Me A Na Experience Hi Share Kira 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 E Example Dita Si Me Apna Experience Nain Si To Us Nain Me Sir Rai De Rhe Sa Ki Tussi Jaka Kira Dhin Vhi Raj Yogi Kau Shuru Kiro Kiro Ghe Tussi An No Us Musi B To Zurur Tussi Nikal Pau Ghe Par A pna Experience Me Share Kira 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 Shuru Shuru Jadho Gyan Vach Aai Sa Sa Yo, 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 yo Cuando me sentí la tristeza, me sentí la tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza. Entonces, me sentí una vez una sensación, me sentí una conexión a la mente, me sentí una solución, me sentí una sola, me sentí una meditación en la sala, whenever alld Steeda, de aprendí a mi alma, lo sentí una mente, por eso me sentí rompene, lo sentí una volta. He se volv risks müsste cuando lleg 임 a la고řil, dosis te kia si me toon e kuala ke me toon e ape nia problems deyan gi te me free ho jangoo en problems toon halie mein noe dook hori halie mein noe hori lae jau lae jau lae jau os toh bad tu si mannogene me nung kuch yade nai sara din ki hoya shami rati son toh pherla jodho me amena yog beena si kalprana filgar onna ni me nung yade dila ya ki tu me recol i si ik inni vadi problem la que jara ki o problem mera duk jara si normal situation which hafta ya ik meena main dukhi hona si or main aqalpurik aqalpurik osse wakat chali gai si aqalpurik ne me no yaad dila ya apni tiyan vich ki tu aai si te main laa gaya si te main aistra laa gaya si tenu o gal yaad vhi ne rai hontak and I was shocked kyunki main puli gai si ki mainu dukh vhi hai dard vhi hai or shaan nu son to pehla mainu wah nikli moot ho wah ee te sach magic hai aistra main naal ek hor choti experience joh main share karna chau joh main naal no yao hai par main kisi tini madad ki tini right meri beeti school vich si te beeti no main school chaddan jandhi sa te sadi o communication si ki o chandhi si maa mainu school chaddan jai te main roze chaddan jandhi si te onu ek clause si ki tu roze apne ya galna suna par panj min school panchan to bela main simran karan hai yog karan hai to aistra hodhi aadad ban gai si yog karan to school uch problem aai baut vadi problem si te o minu phone ki te mama aistra aistra hoya te aistra hodhi aistra hodhi aistra hodhi aistra hodhi aur roi roi ja rhei main ki ekmeet main teri maan principal nae ki karna hai minu hi phone karna hai na te main principal nore kea diyang ki ki teeri galti nahi si ae chout hai ae tera sare te yakeen hai Y le dije que hay un gran estudiante. Me dijo, mamá, du no loиц. Y me dijo, me dijo que sí, me dijo. Y yo difícil de ver. Me diane, me dame, me dame. ¡Vale, va a tomar su ti mismo! Y me pidió un problema de que ella me preguntaba por qué era cuando ella me quedaba. Y me dijo, vos querías ir y despedida. Y yo me dijo que yoMe dije que no estaba bien, ni ni jeusas. Y le dije a 3 meses, 2 meses y entonces ok. En que me heus mal, so 3 meses, no lo siento, no me hei don't have any other choice so now just do what I am telling you to do, que yo me voy a dar el servicio eso por eso porque yo me enseñó que en la voz me voy a dar una vez ayer me dijo que yo me me quedé y me quedó y me quedé y me quedé que yo me quedé mi hija de nombre no se ha para que la vida de la vida de la vida, Entonces, bien biscuit, feliz, compartirlo. Continuamos con la la meditación, no explicaba que no había sido la más libertad. Dhanji dice, ¿ah, ahora qué hago? Siempre se está en la meditación. Tratamos la meditación durante la meditación. I buscú en clase, en la hora de ir a la break. Digo, sí, d en 2 minutos de Guided Meditation se recordar en cada 40-45 minutos o 1 quinta se retirar a la clase de baathrúm se recordar a Guided Meditation en todos los días una comida, una comida una comida una comida, una comida cada hora, just do it 2 minutos de Recording y después de Whatsapp 2 minutos de Guided Meditation y extra 2 minutos de Guided Meditation es el tiempo en la noche se ha llegado ¿Qué pasa? ¿Te dañe? ¿Alguna? ¿Qué pasa? No, nada. Me llamé a la vez y te llamé a la vez ¿Qué pasa? Oh, nothing. Everything was fine. I said, you did the meditation? She said, yes. Me di 4 veces. ¿Tengo una vez o algo? ¿Qué pasa? La principal llamé a la vez y dijo que you are a very good student honor roll student I don't think you did this si alguien le hizo a perfecto entonces So, don't worry about it. But don't let something like this happen again. Be more careful. Situation resolved. Situation resolved. Situation resolved. Asi ra te turneya. Je asi parmatman no naim milange, saadi raa enjijayagi ni ve. Par je asi parmatman no milange, raha badal diye. We change our destiny. So, if you want to change your situation and your destiny, you need God. Rab no asi, saanu lood hai. Bina parmatma to asi apna destination nahi bina sakde. Is vaste guru ne aga avar kaaj tere kitena kaam. Saanu Rab di lood hai gie. I think this was wonderful. Jo tu si share kita, apne personal experiences. Because you have gone through this. I am sure viewers no hi, we will get a lot of inspiration. Thank you so much. Tu si enne sonen saanu apne incidents life show lia ke das se. To anu baut jaal milange asi. Hoor experiences to aadee sunen lehi. Par ajlai thank you so much. Om shanti. Om shanti. Om shanti. Om shanti. Gracias por ver el video.